Palabra de Dios Dijo Jesús al gentío ¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido sino para que sea descubierto No hay nada oculto sino para que salga a la luz El que tenga oídos para oír que oiga Les dijo también Atención a lo que estáis oyendo La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces Porque al que tiene se le dará Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene Es palabra de Dios No hay nada escondido sino para que salga a la luz No hay nada escondido sino para que salga a la luz No hay nada escondido sino para que salga a la luz Gracias por ver el video.